Una espiga dorada por el sol, el racino que corta el viñador Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor Compartimos la misma comunión, somos trigo del mismo sembrador Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace eucaristía en el amor Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace eucaristía en el amor Una espiga dorada por el sol, el racino que corta el viñador Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor Como granos que han hecho el mismo pan, como notas que tejen un cantar Como gotas de agua que se funden en el mar, los cristianos son un cuerpo por mar Como gotas de agua que se funden en el mar, los cristianos son un cuerpo por mar Una espiga dorada por el sol, el racino que corta el viñador Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor En la mesa de Dios se sentarán, como hijos su pan comulgarán Una misma esperanza caminando cantarán, en la vida como hermanos se amarán Una misma esperanza caminando cantarán, en la vida como hermanos se amarán Una espiga dorada por el sol, el racino que corta el viñador Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor Se convierten ahora en pan y vino de amor, virgen de amor, en el cuerpo y la sangre del Dios